hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades league el día de hoy les vamos a mostrar esta tienda que está en calle miguel alemán número 32 local de recuerden que todos estos vídeos son grabados en la ciudad de mexico y les vamos a dejar toda la información aquí sobre la pantalla y también en la descripción bueno vamos a comenzar porque manejan ropa súper bonita que les va a encantar y lo mejor es que manejan precios bastante bastante accesibles súper económicos son ideales para iniciar tu negocio para emprender y vean manejan bastante blusa súper económica como esta que está en el maniquí en tan sólo 179 es de manga larga y los vestidos manejan diferentes colores y estampados como este de animal print en 189 todo este tipo de vestidos que les estamos pasando aquí en la pantalla vienen por tallas chica mediana grande y extra grande así que aquí van a poder encontrar tallas amplias tanto en brusas como en vestidos y miren los precios de verdad que son bastante accesibles nosotros hemos comprado varias veces ya en este local y les hemos mostrado las compras en en los vídeos de compras ahora sí que en los vídeos de compras miren este está súper súper bonito y el costo es bastante bajo de 99 pesos por aquí tienen este otro tipo de vestidos que también están bien económicos en tan sólo 169 y pues también manejan por tallas todo todo lo manejan por tallas tienen este otro tipo de vestido como en el vino y este tiene el costo de 99 pesos miren ahí está está bien bien económica la ropa de verdad que sí estos vestidos tan sólo los puedes llegar a dar en en 200 hasta 250 los que cuestan 99 y a los que cuestan 169 pues los puedes dar mínimo en 300 miren son todos estos los colores y los estampados y lo que me gusta de esta tienda es que continuamente les están cambiando los modelos porque por lo mismo de que venden súper bien la ropa que manejan les llegan modelos nuevos miren tienen estos otros vestidos en diferentes colores en la parte de atrás no son los mismos modelos que se ven en la parte de enfrente en los maniquís es el que está de muestra pero hacia atrás van a encontrar la variedad de colores que manejan en cada modelo algunos son de algodón con licra otros son de tela ligerita como este que estamos apreciando por acá y por ejemplo este es como de animal print pero es en color gris con blanco tiene el costo de 99 pesitos y aparte trae jareta en la parte de enfrente para que ustedes lo puedan ajustar por aquí tenemos este en color azul marino manga larga en 179 por tallas tenemos este otro de animal print en 189 de la misma manera viene por tallas y es de una tela muy ligerita y también hay estos otros en color azul hay estos de 189 de animal print y en color azul hay en diferentes cortes hay este que tiene como lanes en en la parte de enfrente tenemos este otro en color coral que es el mismo que les mostramos por allá abajito del maniquí que está en tan solo 99 pesitos y tienen gran variedad de colores y por aquí les vamos a dejar la dirección en la descripción hacen envíos a toda la república mexicana y les vamos a dejar el teléfono para que ustedes se puedan contactar y los puedan llamar por si gustan que les realicen algún envío de este tipo de ropa hacen envíos también esta calle que está aquí es la de miguel alemán es la calle del metrobús para que ustedes se puedan ubicar un poquito y también al costado tenemos la calle circunvalación a la derecha y del lado contrario está me parece que el callejón de miscalco pero enfrente van a encontrar la estación del metrobús miscalco recuerden que todo este tipo de ropa es nacional y por eso es bastante vendible bueno también tenemos lo que son otro tipo de blusas como ésta que traen resorte en en la en la muñeca y pues como podemos ver la mayoría es de de algodón con licra de algodón y te la frescas alguna viene con tirantitos alguna viene con la manga de tres cuartos y pues me gustó mucho porque aquí cada prenda trae su precio para que ustedes puedan apreciar y así pues no tengan que estar preguntando precios porque la verdad es que a veces tienen bastante gente y pues si uno nada más va de pasada a como que apreciar la ropa la calidad y todo pues ya nada más ahí te vas dando cuenta de los costos también lo que me gusta mucho de esta tienda es que manejan bastantes ofertas todo el año hay unos estantes en la parte del medio que están llenos de ropa en ofertas y ahorita los vamos a poder apreciar al final también ahorita para la temporada les está llegando ropa para invierno como sudaderas calientitas aborregadas y todo esto pero pues ahorita apenas les está empezando a llegar ya más adelante les estará llegando mucha más miren tenemos este vestido en color gris tienen abertura en la parte de enfrente y manejan estos de vinipiel en diferentes colores y también viene por tallas manejan precios de mayoreo y de menudeo por ejemplo si sólo te llevas una pieza me parece que te sube 10 pesos y pues para que te respeten los precios que estás mirando aquí en la pantalla te debes de llevar el mínimo 33 piezas de de toda la tienda por ejemplo un vestido dos rusas o así no tiene que ser necesariamente del mismo modelo vean por aquí manejan muchos precios muy muy accesibles algunos vestidos están en 99 besitos o sea que está bastante bastante bien también recuerden que manejan sus páginas de instagram y de facebook en facebook los van a poder encontrar como sterling jener acción de todos los voy a dejar en la descripción y en instagram también es sterling generación esta está en 99 y hay variedad de bueno manejan bastantes estampados de por ejemplo floreados algunos otros son lisos y también algunos otros traen el detalle de accesorio un cinturón para que también les pueda marcar la cintura y la verdad es que se ve muy muy bonito y por ejemplo por ejemplo el otro día yo me traje algunos que son de cinturón y ahí mismo te lo dan te dan a elegir el color que tú guste cuando ya lo pagas en casa y los tienen y pues ya te lo dan junto con tu mercancía miren de este lado ya tenemos los pantalones de mezclilla y mayones de 99 pesos también manejan de la talla chica hasta la extra grande y en este es así como tipo animal print está en 99 y los pantalones estos que están por acá hay de costos 175 269 269 ya depende de la calidad del jeans pero pues hay para todos los bolsillos y también para todos los gustos y pues la verdad es que los vestidos que manejan aquí en tallas grandes pues si vienen bastante amplios dan hasta una talla 40 o 42 por aquí están exhibidos otros pantalones de mezclilla en 269 miren qué bonitos vestidos 79 pesitos está bastante 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 bien bueno les recuerdo que aquí las chicas son bastante amables por ejemplo si tú estás buscando un vestido en especial te puedes dirigir con algunas de ellas y ya ella te va a poder orientar de qué tipo de vestido andas buscando qué talla qué talla qué modelo y pues a veces éste no tienen por aquí las tallas a la vista las extra grandes y por eso lo más recomendable es que ustedes puedan preguntar porque a veces las tienen allá hasta el fondo y pues ya si ustedes preguntan y se las van a poder mostrar sin ningún problema también manejan este tipo de blusas a rayas en 79 estos tipo palazzo pero de chocito miren en 79 pesitos y como les vuelvo a comentar ahorita para la temporada de diciembre les va a llegar me imagino que más ropa abrigadora ahorita ya les está llegando que está en oferta y se los vamos a poder mostrar al final porque está muy muy económica y les recomiendo mucho ir la verdad es que no se van a arrepentir porque van a encontrar bastante ropa muy bonita a precios accesibles y pues lo bonito de esta tienda es que maneja colores muy muy bonitos no maneja colores así como que muy muy encendidos o así son colores que se pueden usar a diario y también ahorita están manejando mucho lo que son falditas vean en 159 hay algunas de mini piel y por ejemplo estas blusas que son un poco transparentes pues yo les recomiendo que pueden ponerse abajo una camiseta de tirantito para que no se les transparente la ropa interior y bueno miren tienen bastante bastante variedad de blusas algunas transparentes algunas no tanto y por ejemplo tienen estas de 119 que son color naranjita con flores pues aquí se alcanza a ver en el maniquí que si se transparenta pero les digo se pueden poner una camiseta abajo y ya quedó vean por ejemplo estos vestidos aquí el maniquí tiene puesto el cinturón que les comento que ustedes a ustedes les van a entregar allá en caja miren cuánta variedad de blusas muy muy bonitas por ejemplo este que les acabo de mostrar nosotros ya no lo llevamos y la verdad es que si están muy bonitos miren por aquí tienen este otro tipo de vestidos que ya los habíamos pasado en 99 estos que son de licra con algodón son este color este amarillo también les comento que aquí a la vuelta aprovechando este es donde van a encontrar bastante chamarra ahorita para la temporada y pues van a encontrar por pieza por mayoreo y por caja bueno continuamos aquí manejan este tipo de blusas de manga larga con cuello en 139 y viene de la chica hasta la extra grande este vestido en 99 pesitos por acá tenemos muchos más modelos hay blusitas desde 50 pesitos y pues yo no he mirado tantos precios tan bajos como aquí así que siento yo que si por ejemplo si deseas iniciar tu negocio si te conviene venir a surtir aquí porque es ropa nacional viene por tallas y aparte está muy bonita que la puedes llegar a dar al doble o un poquito más o un poquito menos ya depende de tu comunidad o de tu zona donde vives es depende de cómo vas a dar los costos perdón de eso depende de los costos que vas a dar tú a tus clientes miren por ejemplo esta de bolitas es muy transparente está en color negro no y pues si alcanzan a mirar algunas prendas que no tienen costos es porque apenas estaban acomodando y pues les faltaba poner algunos costos pero pues la mayoría aquí se alcanzan a ver sus precios miren por ejemplo estos están 139 y también tienen faldas de vinipiel pero con cierre al costado como esta que estamos mirando por acá y pues ya tenían colores muy pocos hay gran variedad de colores y modelos para todas las edades recuerden que manejan su página de facebook están como sterling generación generación y en su página de instagram están en arroba sterling generación también por aquí se los vamos a poner en la pantalla para que ustedes vayan directamente a sus páginas y también recuerden que realizan envíos a partir de desde una pieza les pueden hacer el envío a cualquier parte de la república porque el envío lo pagan ustedes y el envío lo hacen por paquetería sus horarios son de lunes a sábado de 9 a 5 y media y también lo que me gusta de ahí es que les hacen cambios a excepción de las ofertas aceptan pagos con tarjeta y pues eso sería todo de la información de esta tienda de todos modos les vuelvo a comentar otra vez porque luego me dejan comentarios de que no les dejo la información en la descripción y ahí van a poder encontrar el número telefónico nuevamente de la tienda y como en el minuto 1 o 2 de este vídeo también les dejo la dirección y el número telefónico de la tienda para que ustedes se puedan contactar con ellos y pedir información sobre lo que ustedes desean saber como envíos o cualquier otra cosita bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like y nos vemos hasta en un próximo vídeo aquí los voy a dejar con el paneo general de la tienda para que ustedes puedan apreciar todos los modelos que manejan y pues también les van recuerden que les van a llegar modelos nuevos por lo de la temporada recuerden que también les hacen cambios por defecto de fábrica siempre y cuando lleven su ticket y tienen me parece que a más tardar una semana y en caso de que también no les quede alguna prenda también les están haciendo cambios bueno eso sería todo y también si tienen alguna duda me la pueden dejar acá bajito en los comentarios ya por último les vamos a estar mostrando la primicia de la ropa que les llegó para la temporada de frío que son unas sudaderas muy bonitas y súper económicas miren están en 99 pesitos son afelpadas o sea no vienen aborregadas por dentro ni nada son afelpadas porque son calientitas tienen el costo de 99 y llegaron en diferentes colores por ejemplo esta que está en el maniquí es cuadrada y llegó en diferentes también esta otra en color liso que hay en negro azul marino beige blanco y rojo y en colores cuadraditos pues hay todos estos también está el shedron con azul marino y la verdad es que están bastante bien para el costo de 99 pesitos de este lado tienen este estante de ofertas en 79 y hay una gran variedad de vestidos floreados y a rayas y también hay en colores lisos manga corta manga tres cuartos y manga larga también hay blusas a solo 79 ahora sí hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos estarán apoyando bastante con esto y bueno nos vemos en un próximo video bye bye y y y y y y y